Está circulando un audio, queridos amigos, de un alto militar venezolano que está indignado con los muchos militares que tienen cierto sesgo ideológico contrario al del gobierno y que no están dispuestos a librar la batalla cuando la batalla llegue, porque dice nos rodearon, estamos perdidos y lo dice todavía con una expresión bastante más grosera, nos jodieron. Bueno, eso es lo que está pasando y eso es lo que están sintiendo los venezolanos y esperamos, esperamos que tomen por el camino racional y el camino racional es el de decir estamos con Guaidó, estamos dispuestos a garantizar unas elecciones libres en Venezuela, garantiza garantícenos a nosotros el nivel de impunidad necesario, una amnistía y un indulto con el que no nos persigan y no nos metan a la cárcel. Y los cubanos que se devuelvan para Cuba y Venezuela para los venezolanos y los venezolanos a emprender el camino de la reconstrucción del país. Bueno, soñar no cuesta nada, ¿será que estamos soñando queridos amigos? Pues no, cada vez estamos más cerca de la libertad en Venezuela, sin lugar a dudas la presión internacional, el cerco internacional pues está dando resultados, uno quisiera que fuera más rápido, ¿no? Esto a veces se alarga demasiado y lo pone uno a pensar si va por el camino correcto o no. El cerco de los Estados Unidos sobre todo que lo ha puesto todo y está firme en la búsqueda de la libertad de los venezolanos. Demar y otros países. Suiza. Suiza ya dijo Diosdado Cabello queda con sus cuentas congeladas. Yo estuve revisando a ver si decían que Demar Córdoba también. Pues a Demar Córdoba no le congelan las cuentas en Suiza. Porque no las tiene. Porque no las tiene. No van a perder su tiempo diciendo que el señor Demar Córdoba queda con cuentas congeladas. Pues porque no hay caso. Si a Diosdado Cabello le congelan las cuentas es porque las tiene. Porque las tiene. Porque es un hombre riquísimo, como todos sabemos que es un hombre riquísimo. Y le congelaron las cuentas en Suiza. Pero ¿quién puede hacer algo en estos momentos estratégicamente hablando, doctor Fernando? Porque sí, hay una presión internacional. Pero no sé si ustedes tengan el mismo sentimiento. Pero muchos pensamos que el poder está en manos de Donald Trump y lo que puede hacer a través de las fuerzas militares de los Estados Unidos, con el apoyo del Brasil, con el apoyo de Colombia, que no de otros países. Porque mire que es muy triste lo que pasa con la Unión Europea y lo que ocurrió con esos eurodiputados ayer que fueron expulsados de Venezuela. Claro, pero ellos están esperando. Estados Unidos lo que está esperando es que ocurra un choque para ellos tener la posibilidad de hacer algo y responder. Y no darles a ellos la papaya, como se dice popularmente, de que digan no, es que vinieron y nos invadieron. Sino que, por ejemplo, si va a entrar la ayuda humanitaria y no la dejan entrar, bueno, eso es un crimen de lesa humanidad. Hay que hacer algo. Y respecto a lo de los bancos, hay que destacar que este fin de semana el tercer banco más grande de Rusia congeló las cuentas de PDVSA en Rusia. Ah, luego, luego PDVSA tenía cuentas en Rusia, ¿no? Gazprombak se llama. Ah, no, claro, pues que eso sí. Se llama el banco. Mire, tenemos el audio de los militares, me dice la producción. Escuchemos. Y que cada quien asuma su peo. Nosotros fuimos blandengues, dejamos meter a comandantes de unidad que no están comprometidos con esta vaina, ni están ideológicamente claros. Ustedes saben que hay más de uno que por ahí tiene un cable pelado, que el 11 de abril peló ese cable y lo va a volver a pelar. Este, a la gente que ha sido leal con el comandante, lo que le han dado es coñazo. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué quieren? ¿Que esta vaina haya fortaleza para enfrentar lo que viene? No, no la va a ver, porque nosotros mismos nos encargamos de debilitar esta vaina. Nosotros mismos. Asentimos a ese general que sabíamos que era un timurazo. Ese carao tiene miedo a ser de su propia sombra. Tú le dices, buh, y el carao se asusta. Y le asentieron a general de división y lo pusieron en el alto mando de la aviación. Ah, menos. Así, ahí tiene a un general de división comandante de grupo 4. Un carao que es un inmoral, que fue un cobarde. Y el mismo cruz lo puso ahí para sacar a todos los que le hacían competencias. ¿Dónde estará el cruz ahorita? Yo me imagino que el cruz se va a volver a meter debajo de la cama, como se metió debajo de la cama el 27 de noviembre. Bueno, ahí están entonces. Bueno, bueno. Ahí está claro. Lo que uno aspira es a que esos militares entren en razón y digan, esto es insuperable. Es que es la opinión pública del mundo entero la que dice, esto no puede seguir siendo así. Ahí tienen, ellos se recuestan en Rusia y China, en la idea de que Rusia y China los van a respaldar. ¿Hasta dónde va a llegar ese respaldo? ¿Rusia y China van a mandar militares a Venezuela para que defiendan a Maduro? Pues obviamente no lo van a hacer. Y a China lo que le interesan son sus veintitantos mil millones de dólares que les están debiendo. Y a Rusia le están debiendo más de diez mil millones de dólares, que son plata, que significan cosas. Y tienen la aspiración de recibir después las prebendas de las minas, las minas de Bauxita, las minas de Oro, las minas de Coltán, las minas de Cuantacosa, porque Venezuela, mi Dios resolvió que fuera el gran reservorio de los minerales en el mundo. Y entonces Rusia y China quieren eso. Pero que vayan a correr el riesgo de una aventura militar por aquí, por estas tierras, para apoyar a un tirano. Bueno, yo diría que además de la deuda, también les interesa Venezuela como un sitio estratégico para su geopolítica. Pero pues si la pierden, la pierden y tienen un poco de islitas ahí para llegar. Pero digamos que hay un interés geopolítico detrás de esto. No se le olvide lo que pasó en Granada, ¿no? Que no se metan mucho tampoco por estos alrededores. Y con Donald Trump me parece que tampoco es el momento de hacer lo que quisieron hacer con Granada y salieron disparados todos de allá. Esto, bueno. Y cómo les pareció pues la tesis que sostengo en las dos orillas. Ahí está mi artículo. El hambre como estrategia. El hambre es una estrategia. ¿Cómo se domina un pueblo? Se lo domina por el hambre. Claro, y el que le ofrece el plato de comida es el que gana. Puede que usted esté dispuesto a aguantar hambre. Y lo aguanta hasta cierto punto. Usted permite que su hijito aguante hambre. Cuando le muestran la comida para el hijo. Ahí es donde se quiebra la voluntad de la gente y se arrodilla. Se pone de rodillas. El hambre es una estrategia de dominación. Lo ha sido siempre. Y lo están utilizando en Cuba con las cartillas de racionamiento. Y lo están utilizando en Venezuela con, ¿cómo se llama? El CLAP. El CLAP, sí, señor. Eso es una estrategia de racionamiento. Perdón, de esclavitud. ¿Usted quiere CLAP? Ah, pero tiene que ser madurista, ¿no? No es de maduro. Pues no tiene comida. No come. No come. Ni comen sus hijos. Claro, y el hambre como estrategia para matar a los opositores también es una estrategia utilizada en el socialismo. Por ejemplo, lo que hizo Pol Pot matando a los millones de personas que mató es los que no están de mi lado que se mueran de hambre. Y eso está bien para mí, mis opositores que se mueran. Ah, y Stalin con Ucrania. ¿Qué tal? Hubo un artículo excelente de Boris Spiwa que yo no sabía que escribía, pero escribió muy bien en La República, hablando de lo que fue la crisis de hambre en Ucrania, donde murieron sus bisabuelos paternos. Es que lo cuenta con experiencia propia. Matan a la gente de hambre con tal de atornillarse en el poder. ¿El mundo de hoy permitirá que a la gente de Venezuela, el país más rico de América, lo maten de hambre para dejar un tirano como Nicolás Maduro ahí? A mí no me parece posible. Y creo que el 23 de febrero, el día de la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela, va a ser el momento crucial. Militares de Venezuela, por Dios, no libren una batalla perdida, además detestable para el mundo entero. ¿Ustedes impidiendo que entre comida para que la gente en Venezuela que tiene hambre coma? ¿Esa es una acción digna de un militar de cualquier país del mundo? No, eso no puede ser. Eso no puede ser. No, pues si vimos, ¿se acuerdan ustedes cuando hubo ese supuesto ataque o intento de homicidio maduro que no supimos? Pues al final que fue que hubo un estallido y los policías salieron todos corriendo como gallinas. Evidentemente no, todos tienen miedo, no están preparados, es gente que tampoco come muy bien y que saben las condiciones en las que está. De hecho, hace poco leí un artículo que decía, es un artículo viejo, que decía que cuando Uribe empezó a hablar fuerte contra Hugo Chávez, empezaron a desertar un montón de militares porque tenían miedo de que hubiera un enfrentamiento de verdad. En este momento los militares desertan a toda hora porque es que definitivamente es imposible estar en esas condiciones y ellos saben que es un riesgo y que van a morir si se les ocurre enfrentarse. Vanessa, y es que hacerse matar por una causa injusta es muy maluco. Claro. Uno se hace matar cuando está defendiendo lo que siente en el corazón que debe defender, su patria, sus amigos, su religión si es el caso. Pero uno dejarse matar por un tirano como Maduro, lleno de oro en el exterior o de Diosdado Cabello o del señor padrón cuyo hijo vive en las grandes discotecas de España repartiendo champaña en todas partes. Y que un militar se haga matar por eso. Yo me voy a matar para que padrón siga manteniendo a su hijito allá en España viviendo como un rey. Padrino, ¿no? Padrino. Padrino, perdón, padrón, no, padrino. Gracias. Gracias. Padrino, y que todos estos boliburgueses que están ricos en cuantas partes del mundo se mantengan ricos y yo aquí con mi familia, porque es que no se le olvide que los militares tienen familia, ¿no? Y familia que pasa trabajos. Sí. Entonces, esperemos, esperemos que haya un rayo de razón, de racionalidad en el ejército de Venezuela y que por lo menos dejen entrar la ayuda. Ahora, doctor, también hay otra cosa y es que muchos de esos que están armados no son militares, son la gente que estuvo en las cárceles y que Chávez sacó. Y hace poco Maduro lo volvió a hacer, volvió a mandar presos, los armó y los mandó a la frontera. Que evidentemente eso tampoco, si uno se pone a medir en fuerzas, pues no es algo con lo que el ejército estadounidense, colombiano y brasileño no pueda lidiar. Claro, son personas que no son hábiles en el arte de la guerra y que además tampoco tienen por qué luchar. Un bandido de esos sale de la cárcel y está viendo a ver cómo puede irse para su casa o cómo puede cometer otros actos de bandidaje. Pero pues no se hace matar por Maduro fácilmente. Les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que la Universidad de los Andes le conteste la carta a Ervin Hoyos diciéndole que bienvenido a los Andes y que le abren el espacio para que pronuncie una conferencia acompañado de las niñas o de algunas niñas de la Corporación Rosa Blanca? ¿Ustedes qué creen que va a ser la Universidad de los Andes? Debieran. Pues debieran, sí. Pero ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Porque ya hicieron una clase obligatoria con la señora Sandino, que no fue sino guerrillera de fusil en la mano y la gran alcahueta de todas las atrocidades que cometieron, por ejemplo, contra esas niñas de la Corporación Rosa Blanca, por el pluralismo. Por el pluralismo yo invito a los bandidos. No sé si los Andes nos saca la sorpresa de que tienen pasado mañana una gran reunión con los jaladores de carros. Pudiera ser, ¿no es cierto? Y otra gran reunión con los fleteros. La pluralidad. Es lo mismo. Ah, pero la pluralidad, ¿por qué no? De hecho es un daño menor. Pero ahora, yo sí creo que los Andes, pues en aras de parecer una institución respetable, inclusiva, va a dejar ir a hablar a las niñas de Rosa Blanca. El problema es que el daño ya está hecho. Es decir, llevar a un delincuente de esos ya es demasiado. Mire, la denuncia salió a través de los medios de comunicación, a través de los trinos que publicó la excandidata al Senado por el Centro Democrático, Ana María Bello, quien tuvo o tiene cercanía con un estudiante que se reveló a estar en la clase y que fue amenazado por el profesor Sergio Lizarazo, según dice el estudiante, le comenta a Ana María. Ana María, pues ha puesto en Twitter parte de esas conversaciones de lo que decía esta señora de las FARC, Victoria Sandino, y le respondió, imagínense, ¿quién? Gustavo Petro, quien salió a mediar en medio de esta discusión. Mire lo que decía Gustavo Petro. Este pensamiento uribista no lo logra ni entender lo que argumentan, dice Gustavo Petro. Y es donde dice, una encuesta en la zona de distensión encontró que las mujeres se metían a las FARC porque allí había suministro de toallas higiénicas y en la casa campesina no la había, por la pobreza y por el machismo rural. Me perdonan la expresión, qué sujeto tan asqueroso. No hay derecho a tratar así a una mujer, no hay derecho. Y a tratar así a una niña reclutada a la fuerza de su casa, que se mete a la guerrilla, por Dios, por Dios. Es que ni es capaz uno de repetirlo. Qué sujeto tan sucio es Gustavo Petro. Pues por eso le responden las niñas de la Corporación Rosa Blanca. Este Twitter de Gustavo Petro solo representa su infamia. De todas las niñas y mujeres que hacemos parte de Corporación Rosa Blanca, ninguna hasta el momento no fuimos por voluntad propia. Teníamos 9, 10 y 11 años. Nos sacaron de las escuelas, nos violaron y nos acabaron la vida. Infame, termina el trino. Y seguido, Ervin Hoyos Medina, el hombre que está al lado de las niñas de la Corporación Rosa Blanca, el hombre de voces del secuestro, escribe lo siguiente a la Universidad de los Andes. Señores Uniandes, desde la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC y la Corporación Rosa Blanca, quedamos a la espera del día y la hora para ir a su universidad a exponer los puntos de vista de las víctimas de las FARC en todas sus modalidades criminales, como parte de la pluralidad para enriquecer el debate. Gracias. Claro, pluralidad. ¿Quieren conocer? Vea, conozcan el punto de vista de las víctimas. Es que ya conocieron el punto de vista de los asesinos con la señora Sandino. ¿No le parece bien que se oiga a las víctimas de la señora Sandino? ¿A pluralidad? Yo espero que hoy mismo la Universidad de los Andes diga bienvenido, señores Vinoyos, bienvenidas las niñas de la Corporación Rosa Blanca, bienvenidas las víctimas de las FARC. Pero no puede ser que los canales, tanto en los medios de comunicación, doctor Fernández, donde hizo carrera esto, y ahora en las universidades, se abren esos canales primero para los victimarios y tengan las víctimas que rogar para poder ir a exponer lo que ha pasado con ellos. No, eso habla muy mal de la educación en Colombia. Y estamos hablando de una universidad privada, de una universidad, claro. La más importante del país. De empresarios y sucede esto. En las encuestas sale como la universidad más importante del país. Y es que recuerden que en la época del proceso con las FARC, doctor Fernando, ¿a cuántas universidades nos llevaron guerrilleros de las FARC? Ah, recuerda la Universidad del Rosario, todo lo que hizo. La del Cauca, la de Atlántico, la de Nariño. Bueno, varias universidades a las que llevaron gente de las FARC para hablar de por qué ellos terminaron la rebelión. Y ahora es los Andes la que lleva, la representante de todos los bandidos de las FARC, que lleve también a los representantes de las víctimas. Y entonces que invite a Ervin Hoyos y que invite a la ex senadora Gaviria para que vaya y para que les cuente un poquito de cómo están viviendo las víctimas de las FARC. Y yo me pregunto otra vez, Demar, esos resabios de profesión, de organización intelectual que uno tiene alrededor de su profesión. ¿Dónde están los procesos civiles anejos a los procesos penales en la JEP? No, esos no existen porque... El daño... Eso quedó mal hecho. Eso quedó mal hecho en un principio. Es que un delito... A ver, expliquémosle a la gente. Un delito produce un daño colectivo. Un daño a toda la nación y por eso la nación reacciona con un proceso penal. Pero ese delito le ha infringido un daño específico a una persona. Cuando matan a alguien, no se puede tolerar la muerte y por eso el proceso penal. Pero las viudas y los huérfanos de la persona muerta tienen derecho a presentarse en el proceso y decir me condena a ese señor para que me indemnice a mí. Eso se llama la acción civil en el proceso penal. Esa parte civil la van a admitir en los procesos de la JEP. A ver, señora Linares, ¿cómo está la cosa en la JEP y por qué tiene usted esas declaraciones a puerta cerrada con estos bandidos? ¿Por qué no deja entrar a las víctimas? En la sombra. ¿Por qué no? Ah, en la sombra. En la sombra no trabaja sino el crimen, señora Sandino. Señora, perdón. Patricia Linares. Linares, Patricia Linares. Ábralo, ábralo. Que oigamos a Catatumbo, pero que entren también las víctimas de Catatumbo para que cuenten lo que ese sujeto hacía antes de ser congresista de la República. Dice que vamos a tener una justicia abierta. La justicia de la paz. La justicia de la paz tiene que contar con las víctimas de los que causaron estos desastres. Claro, y la reparación, la reparación económica también. Es que no solamente sentarlos de congresistas. Reparación que no existe porque, recuerdo usted, las FARC entregó un balance de cuántos bienes tenía en su poder y entonces hablaron de cuchillos, tenedores. Sí, de marzo. Pero el fiscal dice que ya le tienen localizados los bienes. Pero entonces tienen que perder los beneficios porque no declararon todo lo que tenían. Ah, pero claro. Ah, pero ¿cuál declaró lo que tenía? Ninguno. Y entonces, ¿por qué no han perdido los beneficios? Ah, ah. Lo que dice doña Patricia Linares es que la JEP es un modelo inédito. Claro que es inédito. Claro que es inédito. Es la justicia a la que no está acostumbrada el país. No, nadie. Nadie está acostumbrado a que los criminales nombren a sus jueces. Justicia incursiva, ¿no? A eso no está acostumbrado nadie. Es que yo soy criminal y entonces quiero que me juzgue mi compadre fulano. Pues que obviamente es para que me absuelva, claro. El fin de semana circuló a través de las redes sociales que se vuelven el gran canal de comunicación del mundo hoy por hoy. Una imagen comparativa. Un reo en un juicio en los Estados Unidos disfrazado y puesto de ropa naranja. Es posado de pies y manos y en el otro ponían la JEP en Colombia a Timochenko con el puño en alto. Sí, claro. Lo dice todo. Desde luego. Bueno, señores. Y en un minuto estaremos con el doctor Manuel Felipe Gutiérrez, viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte. Ese es otro gran tema. Este es un país que en infraestructura se quedó atrás, 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 infinitamente atrás. Con los costos que eso representa para la competitividad. Nos daban el dato alguna vez que sacar una tonelada de cualquier cosa desde Bogotá hasta Buenaventura vale más que llevarla de Buenaventura hasta el Japón. ¿Podemos competir así? Imposible. El doctor Manuel Felipe Gutiérrez estará con nosotros en un minuto. Y les hablábamos. Al oído. 7.43.